Creo que a partir de, o sea, dentro de 120 días se va a poner en funcionamiento, pero bueno, nosotros en realidad lo estamos haciendo, estamos levantando animales de la calle con ayuda de las protectoras, lo que estamos haciendo es castrarlos, vacunarlos contra la rabia y devolverlos a la calle, porque no tenemos un lugar donde alojarlos. Pero bueno, el fin de esto es tenencia responsable, hacernos cargo de nuestro animal, tenerlo adentro, no en la calle. Todos vamos a ayudar, es un tema de la sociedad esto, o sea que todos tenemos que colaborar para lograr que los animales no estén en la calle. Bien, bueno, ¿cómo va a funcionar esto del chip? Bueno, la idea es lo mismo que estamos haciendo ahora, o sea, igualmente va a haber un vehículo que levante los animales, los va a traer, los vamos a castrar, los vamos a vacunar y los vamos a chipear. O sea, lo que hace esto es identificar al animal, es un método de identificación, lo que hace es lograr que, bueno, que si tiene un dueño ese animal, el dueño, bueno, le va a llegar una multa, va a poder retirar a su animal, pero va a tener que pagar una multa para eso. El chip lo que hace es identificar al animal de por vida, el chip es único, se pone a nivel subcutáneo, debajo de la piel, y el animal queda identificado para toda la vida. Es una forma también de tenerlo, hasta poder rastrearlo también si se quiere. Cada chip tiene un número particular, es un código de barras que se ingresa a ese software y todos los animales van a estar identificados, sus datos, su dueño, datos del animal, vacunaciones, castración, todo tipo de, no sé, algún proceso que haya tenido el animal, se tiene todo, eso se tiene todo en un software, así que están todos los datos. La idea nuestra es que lo hagan las veterinarias particulares, porque, bueno, también hay que dejarle lugar a ellas. El caso nuestro, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo a los perros de la calle, a los perros que estén en la vía pública, tengan o no tengan dueño. No a los casos particulares que tengan a su perro en condiciones de, bueno, dentro de su casa, eso por ahí lo van a tener que hacer con veterinarios particulares. No son muchos los animales agresivos. En general nos ha tocado hasta ahora un solo caso, que lo tenemos acá en Zoonosis, que es un perro que lo hemos rehabilitado, está listo para darle en adopción. En ese caso, bueno, lo que vamos a hacer es, si hay algún caso así de perro agresivo, lo vamos a castrar. En el caso de los machos, castrado en un 90% baja la agresividad del animal, que en general los perros que muerden son machos y no están castrados. Entonces los vamos a castrar, los vamos a vacunar, los vamos a identificar y tratar de buscarle un dueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!